Es decir, manipulando en función del ojo, de la mente, del espectador, a través de un personaje que es el sujeto de la frase. Entonces, cosas concretas para montar un personaje. Lo que llamo el efecto lente en el que tenga. Primero, que sea sexy. Sexy, atractivo, aunque sea un desgraciado, da lo mismo. No, solo seduce todo. Puede seducir la inteligencia, puede seducir la maldad, no tan solo tiene por qué seducir la belleza. Que se entienda, que tenga significado. Es decir, que no sea, pues bueno, como algunas que he leído yo, que de pronto dices, bueno, pero este, es decir, ¿por qué hace lo que hace? O sea, ¿por qué de pronto, pues, sale corriendo? Tienes que entender ese proceso. El guión es un proceso. No te puedes saltar fases. Y que su comportamiento tenga la coherencia de doble significado. Es decir, que se entienda por qué quiere lo que quiere y tú, como guionista, sabes que necesita aprender eso en concreto y lo llevas hasta el final. Y que sea fácil de entender. O sea, no necesitas cosas muy complicadas. Que sea humano en el sentido de manías, gestos, tonos de voz, detalles. O sea, desde Colombo, que empezó, donde trabajó Maquí, que ponía al personaje ya con sus tics hasta ahora y sigue funcionando. Ahora acaba de empezar una serie de televisión en España con una mujer detective tipo Colombo y está funcionando porque a todo el mundo le encanta ese personaje. Porque lo ve parecido, lo ve a su nivel. Y que sea contradictorio. Estamos en escritura dramática, necesitamos contrastes, necesitamos pensar en contrastes y necesitamos contradicciones. No puede ser un personaje solo bueno o malo, sino que necesita tener contradicciones. Es decir, pues bueno, a veces lo que sí es verdad que nos ocurre al menos a nosotros, los iberoamericanos, y ahí sí que hago la diferencia con Hollywood, es que te pueden parecer personajes muy simples. Y dices, bueno, hay un poquito más de marcha, ¿no? O sea, vale, aprende eso, pero jolín. Y ahí es simplemente darle un poco, apretar lo que llamamos una vuelta de tuerca, ¿no? Le das más contradicción. Y eso quiere decir que tienes un arco, un perfil psicológico. Para un guionista es importante tener este contacto con la psicología. Saber que está definiendo, pues yo que sé, un síndrome de nido vacío, un narcisista, como hemos visto ahora con Big Boy, o pues un mentiroso compulsivo, como es el caso de que Marcela hablaba del personaje que tiene. Es decir, esa conciencia es lo que te da la verosimilitud del personaje. Es decir, nos pasan cosas a todos las mismas y hay gente que estudia eso. Entonces, yo sé que cuesta, sé que se intenta no trabajar, pero es muy importante la investigación. Y una de las cosas, la diferencia que yo veo entre las series norteamericanas y las películas norteamericanas, sobre todo las series, es que hay una investigación brutal. O sea, antes de haber puesto nada o darlo como bueno, se ha investigado a fondo. Ya no solo estéticamente, si es de época, sino psicológicamente, eso está encuadrado en tal cosa. Es decir, hay una investigación muy, muy, muy importante, incluso para recoger historias. O sea, hay unas historias, yo que estaba un poco paseando antes de venir, claro, tenéis unas historias de familia y de fronteras. Esto es América, ¿eh? Para mí esto es América. O sea, vale, habrá una diferencia con el norte, pero yo estoy en América. A mí ya me resulta todo inmenso y unas historias de fronteras y de familias preciosas. Claro, yo estaba esperando que me contaseis la historia. Es decir, si no la historia en concreto, pues lo que está pasando. Y de alguna forma lo que hay es imitación. O sea, hay mucha imitación de argumento norteamericano y esto es un desastre. Porque no puede ser. Es decir, nosotros, cada uno tiene su particularidad, tiene sus personajes. Es decir, ahora el otro día leía, no sé dónde, que uno que se había quedado sin trabajo decidió vender tuppers disfrazado como su tía, no sé si se llamaba Carmela o lo que fuese, ¿no? Ha sido un exitazo impresionante. Es decir, ha cogido su tía, él se ha disfrazado de señora y ha ido a vender tuppers. Bueno, o sea, está dentro ya, todo el mundo le llama porque dice, claro, es como si tuviéramos nosotros una obra de teatro en casa, ¿no? Es decir, no os olvidéis de vuestras tías Carmelas o vuestras tías Marías, ¿no? Porque es que ahí está probablemente el núcleo del mundo que queréis explicar en el fondo, ¿no? Y aunque estemos todos hablando de presupuestos muy pequeñitos, que el que lo vea no sufra tanto. Porque se van. O sea, yo cuando los vi levantarse con la... Te das nueve con premios míos, pero si es una película maravillosa y se van. Claro, le han dado muchos premios, le hubiésemos dado dos miles de premios, para decir, no, no, es que es buena, ¿no? Pero sufrían demasiado. Igual no se podía haber hecho de otra manera, ¿eh? Eso es otra historia. Pero no levantó. O sea, hizo una metáfora estupenda, pero no levantó. Porque el personaje no tan solo es un punto de vista, es el punto de vista a través del que tú quieres contar tu idea sobre ese mundo y ese conflicto, sino que también es una metáfora. Es decir, el personaje en el fondo resume la metáfora de la historia que tú quieres contar. Es decir, en el caso de Pretty Woman, pues bueno, está claro, estamos hablando del arquetipo de la cenicienta. Y por otra parte, estar dando algo a cambio. Que eso sí que está en el cine norteamericano. Es decir, si te dan la atención, o sea, si te la prestan, dales algo a cambio. Y en este caso, pues bueno, era una historia de esperanza. Y salías diciendo, fíjate, aunque yo fuese prostituta me salvaría a alguien. Da igual que sea verdad o mentira. O sea, forma parte de la magia que vosotros transmitís. Y tiene que identificarse. Es decir, este es el como yo. Si ya te dicen sí, sí, se parece a... O bien, pues se parece a quien sea, y ya está, ya los tienes ganados. Y resumo, o sea, un personaje es un punto de vista, una función dramática, un arquetipo, y representa a su vez una metáfora. De arquetipos tenéis como cuarenta y pico. Si podéis conseguir el libro de Caroline Mitz, que la traducción al español está agotada, que se llama El contrato sagrado, pero tiene unas cartas como de cincuenta arquetipos que son muy útiles, sobre todo que están muy resumidos y eso te ayuda. En un momento determinado, cuando estás perdido desarrollando tu personaje, decir, bueno, pues igual he llegado al arquetipo del vengador, junto con el arquetipo de historias. Lo que quiero resumir, y que os quede como grabado, es el de que las historias, los argumentos, son siempre los mismos. No varían, o sea, ha llegado gente a decir que hay seis tipos de argumentos. Y sin embargo, cada argumento, si lo cuentas con personajes distintos y con mundos distintos, es cuando se transforman. Yo os pondré luego un ratito de Matrix, la primera, y Matrix, bueno, es el argumento del salvador. No sé si hay un argumento más antiguo. Pero claro, como está en un mundo cibernético, en un mundo supermoderno, pues bueno, es el mismo argumento de siempre. Y cambia, pues porque los personajes no tienen nada que ver, el mundo en el que ocurre no tiene nada que ver. Y la idea que transmite sigue siendo la misma. Lo único que le da el toque moderno cuando habla de lo malas que son las máquinas. Es muy importante cuando se desarrolla el antagonista, es decir, en este caso el antagonista, pues es muy, sobre todo películas de acción, los personajes, lo que decíamos antes, o sea, más presupuesto menos personajes, son muy, son, nada, son un garabato, si queréis, una cosa muy delgada, pero se aguanta porque la historia tiene mucha acción y estás esperando que ganen o que lleguen al final. El antagonista también es un personaje, no solo es el malo, es el personaje que obliga a actuar al protagonista. Y además dice su porqué. No sé si os acordáis de Matrix, pero en el momento más bajo, en la estructura dramática, en el momento más bajo del protagonista, hay una conversación con el mentor, con Morfeo y el agente Smith, en el que el agente Smith le dice, le da sus razones de por qué es tan malo. No sé si os acordáis. Es decir, el antagonista siempre da sus razones de por qué es tan malo. Y le dice, es que no soporto el olor de los humanos. Y le dice, mira, pobrecito, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Es decir, tampoco puede ser alguien repulsivo, porque no lo soportaría. Es decir, este nivel, entre lo que decíamos antes de lo real y lo irreal, entre la pretty woman y la teta asustada, hay que ir con cuidado, porque tenemos tendencia, sobre todo en el cine iberoamericano, en hacer historias muy, muy, muy realistas. No damos esperanza. En el fondo no están dando nada a cambio. Y ahí, a ver, yo creo que se pueden hacer películas, pero bueno, igual que las de Hollywood o mejores. Aquí entre nosotros, a ver, no nos oye nadie. Es decir, recordar que hay una sugestión, es decir, que vosotros estáis utilizando la sugestión desde el momento que les decís que eso existe y se lo cree, porque hay una suspensión, desde el momento que alguien entra en el cine, ya lo tienes algo cautivo, porque de alguna forma estará ahí rentabilizando la entrada y ya se va a creer todo lo que le cuente. Es decir, intenta que sea coherente y que sea tu verdad. Si tú hablas de tu verdad, el otro va a ver a alguien honesto detrás y se lo va a creer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!